Y bien amigos de Canal 10, la verdad es que el día de hoy nos hemos venido hasta Playa del Carmen a probar la deliciosa comida que Bovinos Churrascaría tiene para ofrecerles a todos ustedes, ¿verdad Gis? Claro que sí, yo estoy feliz de estar aquí en Playa del Carmen, la verdad es que no conocí a Bovinos es realmente un restaurante nuevo y la verdad ahorita el ambiente está padrísimo, tanto afuera como adentro está lleno total, hay lista de espera y todos estamos ansiosos de probar esta carne quiero que la vean por favor, cómo se está cocinando en su jugo que en unos momentos van a ver cómo le vamos a entrar, ¿verdad Nat? Así es Gis y bueno también basta decir que aquí Bovinos está volviendo toda una tradición en Playa del Carmen y bueno en Cancún ya lo ha sido por muchísimos años y un restaurante sostiene porque claro los clientes lo prueban, comprueban que sin duda es de la mejor calidad y bueno regresan y regresan y regresan y pues la verdad es que déjenme decirles que Bovinos sin duda tiene la mejor calidad en carnes, cortes lo que ustedes gusten, bueno también tienen una cava de vinos que nos están platicando que está buenísima que más adelante la vamos a ver, así que bueno la verdad es que si ustedes no lo conocen aún vengan y compruébenlo, estamos aquí en Playa del Carmen ubicado en la 12 con calle 10 en el mero centro donde se da toda la acción, toda la fiesta, ¿no es así Gis? Sí, también cabe recalcar que para todos aquellos que vienen de Cancún o de otros lados que no conocen Playa del Carmen no se preocupen por el estacionamiento, la verdad es que aquí en Bovinos cuentan con Ballet Parking estacionan su carro de manera segura y usted está a la entrada en la mera puerta para que usted disfrute y no tenga que caminar ni mojarse con la lluvia ni nada Bovinos le ofrece lo mejor para que venga aquí a disfrutar una experiencia 100% brasileña Bueno y para qué les contamos más, la verdad es que ya se nos está haciendo agua la boca tenemos muchísimas ganas de entrar ya al restaurante y probar las delicias que nos ofrecen así que no se despeguen porque esto es Bovinos Nos encontramos con Pablo Castillo, gerente del lugar, que bueno, muchísimas gracias por la invitación Bienvenidos, buenas noches Primero que nada Pablo, quisiera que nos platiques para todas aquellas personas que nos están viendo en casita y que todavía no conocen el concepto de bovinos, ¿qué es? Bueno, bovinos churrascaría sí es un concepto, es un restaurante estilo brasileño donde manejamos el servicio rodicio, es donde la gente normalmente se le hace un poco complicada esta palabra pues rodicio básicamente es donde un grupo de personas que le decimos cortadores pasan hasta la comodidad de tu mesa con, en este caso, 23 diferentes tipos de cortes y otras espadas con otros tipos de proteínas lo cortamos en pedazos muy pequeños, delgaditos, para que tengan la oportunidad de probar todos, ¿verdad? Además contamos con una barra de especialidades, gourmet en otros lados con este tipo de servicio les dicen buffet nosotros no lo tenemos permitido porque de verdad que manejamos un nivel de calidad y servicio que es excelso entonces le decimos barra de especialidades gourmet donde encuentras desde platillos calientes 10 tipos de platillos calientes, manejamos una barra de ensaladas, una barra de sushi tenemos carpaccio, sashimis, tenemos ceviches, tenemos, bueno la verdad que se tienen que dar una vuelta para acá para darse la oportunidad de probar todo, ¿no? nuestro restaurante cuenta con un aforo de 222 personas tenemos espacios divididos, tenemos privados que le decimos VIPs manejamos ahí eventos para familias que buscan un espacio donde no se quieran, pues sabes que los vayan a molestar quieren celebrar algo en especial, contamos con una terraza que es donde estamos en este momento que la verdad que está súper agradable tenemos muchos proyectos para este espacio, ¿verdad? porque pues mucha gente pasa por aquí y nos voltea a ver y dice, bueno, ¿qué va a pasar aquí? entonces vienen cosas muy muy interesantes, ya nos está yendo bastante bien tenemos dos espacios en el área de adentro tenemos área climatizada en todo el restaurante y bueno, estamos trabajando con una área de niños porque bueno, nos lo solicitan nuestros amigos playenses la verdad que es fabuloso, ¿no? pero un porcentaje bastante alto de la gente que vive aquí en Playa del Carmen pues nos viene a visitar, ya somos como sus favoritos estamos eternamente agradecidos y pues bueno, eso es con lo que contamos tenemos muchas facilidades que digo, sin el afán de molestar a otros restaurantes nosotros contamos con un valet parking que pues la gente lo agradece, ¿no? poder venir y comer, estacionar su auto y con esa tranquilidad la verdad que hemos salido bastante beneficiados, ¿no? tenemos dos churrascas en donde se maneja todo preparado al carbón tenemos una churrasquita al frente que la presumimos con todos nuestros clientes que pasan por ahí, pasa aproximadamente entre 12 y 14 horas para la cocción entonces pues eso es bovinos, ¿no? y como lo dicen nuestros directores y las personas que nos representan la calidad y el servicio no es cuestionable estamos súper preocupados por esa parte y más que preocupados, ocupados, ¿no? estamos diseñados para ustedes eso es bovinos también me encanta mucho que mucha gente no come carne entonces esta barra de especialidades cuenta con mucha variedad de camarones quesos importados, embutidos platícanos un poco de lo que cuenta esta barra pues mira, la verdad es que tenemos mucha ventaja, ¿no? uno dice, bueno, este... una churrascaría, stay house o algo así pero gran parte de la gente que viene aquí viene a deleitarse en nuestra barra de especialidades que en realidad, de verdad, va a encontrar este paellas valencianas, salmón a las hierbas finas este pulpo a la echalot caramelizado tenemos sopa de mariscos tenemos un espacio ahí donde tenemos unos ceviches peruanos con los chiles desde Perú pancas, ajíes, amarillos, como debe de ser y pues mucha gente luego me dice después de tomar la barra es que la verdad como que está fabuloso con esto me quedo muy tranquilo luego llega gente ahí de que es que yo como carne ya no comen carne pero estamos diseñados para todos los paladares y de verdad que los estamos deleitando a todos ¿Qué tal, Nat? la cava que tenemos aquí atrás está impresionante precisamente se iba a comentar Gisela que la verdad es que es una tradición también que cuando comes un delicioso trozo de carne pues la verdad es que el madridaje con el vino no puede faltar y aquí a nuestras espaldas tenemos una cava impresionante que ustedes mismos tienen que venir a comprobar Pablo la verdad que es una de las partes más fotografiadas esto y bueno nuestras pirañas que tenemos ahí traídas desde Brasil desde el Amazonas entonces es una cava pero lejos de que esté muy bonita y bien diseñada pues sí efectivamente yo creo que después de ordenar o perdón de sentarse a deleitar de todos nuestros cortes pues efectivamente una buena copa de vino tinto blanco no podría faltar aquí y bueno recuerden que como playenses quintanahorrenses siempre tienen un beneficio ahí no extra así que no duden en contactarnos o venirnos a ver hagan reservaciones para que nosotros podamos organizar el deleite de su servicio así es padrísimo bueno algo más que quisieras comentar que se nos esté pasando nada pues muchísimas gracias la verdad que yo estoy encantadísimo de haberlos tenido por acá gracias al canal 10 y pues bueno los veo pronto así es amigos no se despeguen nosotros continuamos con más aquí con mi queridísima amiga Gisela en Bovinas Churrascaría Playa que bueno tienen que venir ustedes mismos y comprobarlo continuamos con más y bueno amigos de canal 10 seguimos aquí en Bovinos Playa del Carmen y la verdad es que cenamos delicioso ¿qué tal los postres más? no bueno la verdad es que los postres son de verdad una delicia pero no se comparan también con la calidad de la carne la delicia de su barra de ensaladas gourmet que bueno la verdad es que ustedes mismos tienen que venir para probarlos y comprobar que sin duda Bovinos Churrascaría aquí en Playa del Carmen en Cancún tienen la mejor opción para ustedes la verdad es que ahorita el DJ está con un ambientazo está lleno total en Bovinos un lugar que tienen que visitar con familia con amigos un lugar de negocios porque tienen también su terraza ahorita hay un convivio de unas personas de negocios hay familias hay parejas hay de todo ¿verdad? no hay pretexto para no venir a Bovinos Playa del Carmen así es que también cabe recalcar que Bovinos tiene también un área de niños para aquellas familias que vengan y que bueno tengan el pendiente de donde dejar a sus niños aquí también cuentan con su área de niños tienen terraza tienen la parte de afuera para fumadores bueno en fin la verdad es que ustedes tienen que venir y comprobarlo por ustedes mismos porque sin duda es la mejor opción para que vengan disfruten de los cortes exquisitos y de primera calidad con los que cuentan claro que sí esta es una experiencia brasileña que no se pueden perder mi nombre es Gisela Lomelín mi nombre es Natasha Gamboa y esto fue para Canal 10 gracias